Desde 2011, la Universidad de La Laguna ha estado desarrollando varias acciones para optimizar su administración. Una de ellas ha consistido en el desarrollo de un método para estudiar las cargas de trabajo de los procedimientos asignados al personal de administración y servicios funcionarios. El 16 de febrero de 2012 se presentaron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales los resultados de un estudio piloto sobre este proyecto. La Universidad de La Laguna con este proyecto persigue dar un paso hacia adelante en todo lo que es la modernización de la gestión dentro de la universidad. Ya que es un proyecto que vincula a los responsables de gestión en el propio desarrollo del proyecto a la vez que está vinculado o se va a poner en relación con otro proyecto importante dentro de la casa como es el de administración electrónica. Con lo cual el objetivo final de este conjunto, de esta cartera de proyectos será identificar todos los procedimientos y tareas que desarrollan las unidades de gestión y a la vez modernizar la gestión de la Universidad de La Laguna. Y esperamos tener los resultados a finales del 2012 y a principios del 2013. Tengamos en cuenta que es un proyecto de mucha envergadura, que implica a todo el personal funcionario de administración y servicios y que es una metodología por la naturaleza del propio proyecto que tiene sus dificultades a la hora de desarrollar e implementar. No obstante, nuestro objetivo es ese, tener el proyecto listo a finales del 2012. El estudio ha sido desarrollado por el Gabinete de Análisis y Planificación y ha servido para comprobar que la metodología propuesta para el análisis de las cargas de trabajo es correcta, aplicable y fiable. Para ello, como proyecto piloto, se han examinado las diferentes tareas administrativas desarrolladas por el Servicio de Planificación y Gestión Académica, que ha llevado seis meses de trabajo. Hasta ahora partimos del catálogo de procedimientos que se usa para la sede electrónica y que ya están validados por los jefes de servicio. Y ahora vamos a pasar a completarlos, porque todavía quedan muchos procedimientos y tareas que no estaban identificados y los hemos ido completando en el servicio piloto. Y el siguiente paso es empezar a, de cada procedimiento, medir el tiempo que dura esa tarea o trámite. El estudio de cargas de trabajo es clave no solo para modernizar la propia administración, sino que entronca directamente con otro ambicioso proyecto institucional en marcha, la implantación de la administración electrónica, puesto que para crear las versiones telemáticas de los procedimientos universitarios es necesario conocer al detalle su funcionamiento. Este proyecto ha nacido del acuerdo firmado con la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario y a partir de ahora se aplicará al resto de unidades de gestión de la Universidad de La Laguna. La gestión de la Junta de Paz Funcionario La gestión de la Junta 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 de la